Los alumnos de primer curso del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Isabel I han realizado prácticas presenciales de distintas asignaturas. En las prácticas de anatomía han estudiado las estructuras corporales mediante los modelos anatómicos y la disección de distintos órganos. En fisiología han estudiado la actividad del corazón mediante electrocardiograma, la función pulmonar mediante pruebas de espirometría y han aprendido a realizar reflejos osteotendinosos y curvas de glucemia tras la ingesta de distintos alimentos. En las prácticas de iniciación al trabajo de laboratorio han conocido cuáles son los equipos y los materiales más utilizados en los laboratorios. Asimismo han aprendido a observar cortes histológicos en el microscopio. También han realizado pruebas con alimentos, como el huevo para el análisis cualitativo de lípidos mediante técnica de cromatografía o las espinacas para el análisis de pigmentos vegetales. Pues hemos hecho prácticas de anatomía que han consistido en la medición de glucosa en sangre y en la prueba de reflejo. En las prácticas me han resultado muy interesantes y además considero que pueden llegar a ser una buena oportunidad de cara al futuro. El hacer las prácticas te da una visión muchísimo más amplia de lo que es la asignatura que estás estudiando. Es un trabajo pues mucho más digamos con las manos en la masa y la verdad es que es muy beneficioso para nosotros como estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.